¡Venga el aplauso por favor! Buenas tardes mi gente, ¿cómo están todos? Como que los he visto un poco apagados, una huya de las mujeres Un chifrío de los hombres Bueno, les voy a cantar un poco, algo de bachata, algo para los que están enamorados DJ, ponte la vista La chica de mis sueños, la que siempre yo soñé La que siempre imaginé La princesa ideal que deseaba encontrar Y ahora, ahora que te encontré Yo prometo hacerte feliz, darte mi amor Llenar tu mundo de tu olor Estar contigo es mi deseo Por ti daría el mundo entero Conquistarte al oído, cantarte, decirte te amo y poder besarte Yo quiero amarte Ven, quédate conmigo, quiero ser tu abrigo Prometo estar contigo Prometo estar contigo y nunca fallarte Yo quiero amarte Ven, quédate conmigo, quiero ser tu abrigo Prometo estar contigo y nunca fallar Nunca fallar Será tu sonrisa o será tu mirar No sé lo que será No dejo de pensar en ti Oh baby, es que me gusta todo de ti Quiero que seas mi princesa y darte mi amor Amada mía, quiero estar contigo Acéptame, anda, dime que sí Solo quiero amarte y hacerte feliz Estar contigo es mi deseo Por ti daría el mundo entero Conquistarte al oído, cantarte Decirte te amo y poder besarte Yo quiero amarte Ven, quédate conmigo, quiero ser tu abrigo Prometo estar contigo y nunca fallarte Yo quiero amarte Ven, quédate conmigo, quiero ser tu abrigo Prometo estar contigo y nunca fallar Nunca fallar Dejaría todo lo que puede estar junto a tú Chica, déjate amarte Yo voy a ser feliz Conquistarte tu corazón Esa es mi inspiración Quiero estar contigo en toda ocasión Déjate amarte y te voy a cuidar Por siempre mi amor te voy a entregar Vaya de mi corazón te voy a nombrar Forever, forever, vamos a estar Vamos a manejar la luz de la luna No hay que ser como tú, como tú No hay ni duda, eres única Eres mi chica y dale con la que siempre he soñado Y deseo estar Solo contigo deseo estar Eres todo lo que quiero Te amo Yo quiero amarte Ven, quédate conmigo Quiero ser tu abrigo Prometo estar contigo y nunca fallarte Yo quiero amarte Ven, quédate conmigo Quiero ser tu abrigo Prometo estar contigo y nunca fallar Nunca fallar No, 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 no Nunca fallar No, 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 no Este fue K.K.E.R De Mopa Records Y esto es Dedicada para mi niña Que no está en este momento aquí pero la amo Y bueno, eso fue todo Espero que les haya gustado la canción Y les deseo una feliz navidad a todos Y que Dios los bendiga ¡Aplausos!